Black Panther es el primer superior africano en la historia del cómic de Estados Unidos. Fue creado en 1966 y apareció por primera vez en el número 52 de Fantastic Four. Sí, Los Cuatro Fantásticos. Esta película es una adaptación de esta novela gráfica creada por Jack Kirby y Stan Lee. ¿De qué trata esta cinta? Pues no se los vamos a espoilear, pero les podemos decir que el rey Chala tiene que regresar a defender su trono a Wakanda y buscar la mejor manera de gobernar esta nación que posee el vibranium, que hay que recordar que es el mismo material del que está hecho el escudo del Capitán América. De hecho, se relaciona muchísimo con un problema que se vive actualmente en el Congo por un material o un mineral que se llama coltán. Así es que no todo es ficción. Michael B. Jordan se lleva la película interpretando al malo y como dato curioso es el segundo en interpretar a la antorcha humana de Los Cuatro Fantásticos antes de unirse al universo cinematográfico de Marvel. El primero fue Chris Evans antes de interpretar al Capitán América. Muchos critican esta película, ya la vimos en las redes sociales, porque no es tan divertida como Thor, que al principio se quejaban de que por qué Thor era muy divertida y también la comparan o buscaban esta emoción y diversión como en Guardianes de la Galaxia. Pero déjame decirte que este humor es mucho más referencial a las películas de Marvel, por no decir de ñoño. Hay una escena en específico en la que Okoye le dice a Black Panther que no se vaya a congelar antes de saltar por un avión. Y él le responde, no, yo no me congelo. Recordemos la escena de Tony Stark cuando se pone por primeras veces el traje de Iron Man y se congela al llegar a altos vuelos. Entonces, este humor a mí me pareció muy bueno. Algo que me gustó mucho fue el soundtrack, que es una mezcla de hip hop y ritmos africanos, en especial el trabajo de Kendrick Lamar. Y qué decir de la fotografía que es espectacular. Está hecha por Rachel Morrison, la primera cinefotógrafa mujer en llegar a una nominación al Oscar y esperamos que este año se lo lleve. Ryan Coogler es el director y coescritor. Nos menciona que los temas centrales son la responsabilidad y la identidad, algo que nos deja muy claro en la pantalla y nos deja ver que cree en lo que hace. A lo largo de la cinta podemos ver en Wakanda muchos diseños de forma circular. Lo podemos ver en la utilería, en la escenografía y también en el vestuario. Esto significa la integridad y la eternidad, algo que el director quiere dejarnos muy claro, como lo decía Beto. Hablando de vestuario, está inspirado en tribus africanas y en diseñadores contemporáneos como Yves Saint Laurent y Donna Karam. Esta película seguramente será una de las mejores de 2018 y no porque sea de superhéroes o porque tiene un gran presupuesto o a la primera directora de fotografía nominada al Oscar, sino porque tiene un gran mensaje sobre la esclavitud y la identidad de los pueblos. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión debes seguirnos en nuestras redes sociales. Así que podemos recomendarles esta película con mucha seguridad, ¿no? Claro, la recomendamos. Mi nombre es Paco Torres, muchas gracias Beto. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué otras películas ya vienen, no? Ya vienen varias. Lady Bird, viene Aitonia, así que estén pendientes. Muchas gracias Beto. Al contrario, ustedes y nos vemos en el próximo video.